850 es un easy demon bastante raro y fácil Lo practiqué y dije ala, está muy extraño Pero fue hace mucho, así que no me acuerdo Vamos a practicarlo un poco antes de seguir El estilo que se carga es bastante raro Bueno, yo me imagino que hay que esquivar Ok Esto puede ser intuitivo, diría yo Ah, ok, olvidé, ay, está hasta abajo Tiene un estilo muy raro Ok, pues ya lo tenemos No, siento que me lo haya aprendido Siento que se me olvidaron algunas cosas Vamos A ver Que ya no me acuerdo como iba Por acá era 1, 2, 3, 4 Este automático Ah, ok Ahí es darle a los cuadros, ok Creo que es la parte que más me va a costar Otro invento Creo que está sencillo y me lo puedo hacer en un ratito Ah, este pica del nivel Creo que por abajo es más fácil Casi lo olvido Ay, olvide brincar Es que no lo entiendo La textura es bastante rara Es fácil Es que ya estoy harto de jugar ese mapa la verdad Como lo alargué Como lo alargué por culpa de mis Exámenes Plané a suspenderlo Por ahora Porque creo que me está quitando mucho tiempo Y hay muchos niveles que me gustaría jugar Ay, brinqué Ah, ya Ya, ya Ya, ahora sí Concentración Es que Estoy frustrado DJ Chimio a su madre Ya no voy a jugar Viro Voy a jugar 850 ¿Qué necesita a Viro? Yo no Gua, pero ¿Por qué me mandó a Japón? Ven y te Ven y te Gua, pero ¿Por qué no le Cae bien mal? Con mi dragoncito sabanero Y camino al portal A ganar A ganar Otro Easy Demon Ven y te Ven y te Ven y te Ven y te Esa parte de la canción Es muy buena A ver Es micro salto No salto El tigre Iba Sí, un salto Pero dije A la verga Estoy Estoy acaso En el Pinche En las pinches Olimpiadas Voy a hacer un mega salto Pero no Pero no mames Es un micro salto Pendejo No le di click Es que Güey ¿Qué virga me pasa? Ya Truénatelo Putos dedos Y a jugar Guay Dios Puta madre Ya Hazlo bien Pendejo ¿Qué virga me pasa? Siento que me está costando más de lo que debería Mira Si yo quisiera Ya me lo hubiera pasado Pero es que Esta mamada de aquí Bueno Era obvio Ay Me dieron Ok Nice ¿A poco tiene 24 minutos Lo que duró Un capítulo De un anime Bien Tenemos otro Easy Demon Claramente es un Easy Demon No puede ser más Y la gente Que se lo pasó En 20 intentos Seguro Y yo De pendejo Que me lo pasé En 174 Neta Así malísimo ¿Cuál será el siguiente? Este Ah Este quiero Es XL Tristemente Pero este pendejo No Va a caer No Lo voy a hacer por ahora Porque ya me tiene hasta la verga No 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 No